Yo de estos tazos solo sé que estafé al mismo niño. O sea, a un mismo niño le cambié este Sceptile y una de Charizard por el de Maskrine. O sea, esto fue terrible. No, de Surskit aún peor. Le cambié un Surskit por la de Sceptile diciéndole, wow, es que Surskit es God. Y luego me volvió a tocar el Surskit y le dije, no te lo vas a creer. Me ha tocado otra vez. Te lo cambio por el Charizard. Así tú tendrás dos veces este tazo Stan God. Y el niño aceptó. El niño me dio un Charizard y un Sceptile por dos tazos de Surskit. Es que estafa mola. Pero eso con... ¿Con siete años? ¿Siete años? Pero ¿cuánta maldad puede haber en mi corazón? Dios, qué criminal. Ya la primera vez que coló dije, no puede ser. Pero cuando coló una segunda, ahora ese niño lo conocen como Folagor. No, hombre, no. Ese niño ahora es motero. O sea... Ese niño ahora es un chaval que hace así retos con la moto, ¿sabes? Es de... Bueno, no sé si de Red Bull, pero el tío hace trucos con la moto ahí saltando en rampas y tal. Le fue bastante bien. Se volvió un pibe bastante, bastante guay. Esto es lo peor que has hecho. No, eras el malo del colegio. Exitoso y todo. Aprendió. A las malas aprendió. Cuidado con la moto que se puede dar un coscorrón. Ese pibe tiene una moto y dos tazos de Zurskid. Se volvió motero por tu culpa. El bully de bullies. De hecho, es un tío súper guay. O sea, me lo encontré después de años. Ponle. Igual hacía como seis años que no nos veíamos. Me dice, hostia, Juan, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, a ver cuándo te pasas otra vez por el pueblo. Porque yo me he mudado mucho, ¿no? Era un chico de un pueblo en el que viví. A ver si vienes a visitarnos, no sé qué. Mira, tío, si estás el sábado libre, te invito a jugar al paintball. Pero, ¿cómo invitas a alguien a quien no ves desde hace seis años a jugar al paintball? ¿Cómo de guay puede ser? ¿Cómo de guay puede ser para ver a un tipo que no ves desde hace seis años? Te lo encuentras así por la calle y dices, tío, el sábado vamos a jugar al paintball. No, qué tipo grande. Qué grande, qué grande, qué grande. No pude ir, pero agradecí la invitación. Se quería vengar. Tenías una foto en un paintball, sí, pero fue una situación que no tenía nada que ver. Eso fue años después, con otra gente. Te iba a matar por lo de los tazos. Si le dejabas el Charizard, no sería así de guay. Claro, el Charizard lo tengo yo. El Charizard haciendo anillo y guimio. Te mereces cada alerta de un beat del Joy Boy. Él sería Darkrai y tú un motero. No tienes el Charizard, sí. Mira, si tenías estos tres eras increíble. Es un poco favoritismo porque son tazos de la tercera generación, pero por la putísima cara tienes a los tres iniciales de Kanto y no había tazos de los de Yoto. No hay un Feraligator, ni un Meganium, ni un Tiplosion. Estos eran de la cuarta generación. Los Rocks. Y estaban bien también. Creo que fue una serie de tazos interesante. También se podían cerrar. Estaba bastante, bastante bonito. Y aparte, había como estrellas clasificando su rareza. Yo juraría que la más rara era esta, con Torterra, Empoleon e Infernip. Puff, nene. ¿Y el tazo de Charizard? Puff, narco me he follado.